Cuéntenos sobre este nuevo trancaso o esta nueva situación que va a poner en precario, pues nuevamente la situación de los hondureños que de no tener una cuenta bancaria no va a poder pagar los servicios públicos, o sea, se está obligando a los usuarios a tener una cuenta que de repente no quieren o no necesitan. Bueno, somos más de 9 millones de hondureños que tienen que tener cuenta bancaria porque si no tiene la cuenta bancaria no va a poder pagar, si no tiene la tarjeta de débito, de crédito, pero somos más de 4 millones de hondureños que viven en pobreza extrema e indigencia, que tampoco pueden abrir una cuenta bancaria porque una cuenta bancaria se abre con dinero y también esta cuenta bancaria tiene que estarla moviendo si no se la congelan. Una situación bastante difícil que nos viene a los hondureños que yo le estoy solicitando a la Comisión de Banque Seguro o al Congreso que se busque una opción para que sea más viable, más fácil, sobre todo para aquellas personas que están bastante alejados de las ciudades, en montañas, en lugares distantes, en donde podrían pagar perfectamente en una cooperativa o en un lugar de mayor acceso. ¿De qué se está tramando con esto? ¿Es alguna estrategia para enriquecer más a los bancos? Pues los bancos siempre persiguen que tenga cuenta bancaria, una cuenta bancaria no la va a abrir con menos de 500 a mil lempiras y estamos hablando de más de 9 millones de hondureños obligados a esto cuando hay opciones que pueden ser más favorables para el pueblo hondureño, pero no se puede obligar a una población a establecer, imagínese que si está en la central de riesgo usted no tiene acceso a una tarjeta de crédito o de débito, por lo que se torna una situación bastante difícil para los hondureños el hecho de obligarlos a tener una cuenta bancaria y este servicio es bastante deficiente y bastante caro completamente, se han subido exageradamente los costos de la energía eléctrica por lo que es donde debían de ver ellos cómo minimizar estos costos, cómo favorecer y de esto tampoco estas empresas responden cuando queman los aparatos eléctricos con los apagones que son totalmente, se están llevando a cabo en Honduras, en todo el país y los recibos siempre salen con la misma o mayor cantidad de luz. Por otro lado, ¿cómo mira la situación alimentaria en los próximos meses en el país? El precio de la leche, el precio de la carne, ¿qué situación le espera al pueblo hondureño? Pues no, es una situación alentadora porque sí va a mejorar con los primeros aguaceros en un 10-15% pero no va a venir a minimizar los costos ni va a dar mayor abundancia porque Honduras es un país que se alineó a la importación de granos básicos, de leche se están importando más de 13.000 toneladas de leche, más de 50.000 toneladas de maíz se están importando y se perdieron las políticas de producción y productividad no hay financiamiento, Vanadeza quebró completamente y no tenemos mayores perspectivas de mejorar la parte de la seguridad alimentaria. El gobierno de manera constitucional tiene la obligación de prever esa seguridad alimentaria al pueblo pero no lo está haciendo. Bueno, para eso se ha creado el Ministerio de Ganadería y Agricultura se creó Vanadeza, Vanadeza ya fracasó, quebró completamente como banco agrícola y la Secretaría de Agricultura y Ganadería que pueden suprimirla, pueden cerrarla y ni cuenta se darían los productores porque tampoco tiene políticas que beneficien a los productores para la productividad del país. El precio de la carne está por las nubes, ¿qué expectativa ve para los próximos meses? Bueno, la carne no va a bajar, ningún producto, va a ser más barato un poco pero para los intermediarios, para los que compran, pero para el pueblo hondureño más bien la tendencia es a que va a aumentar de precios y son productos de muy mala calidad, de alto riesgo porque Honduras es un país que está lleno de brucelosis, tuberculosis y cicercosis. No tenemos la inspección nosotros, además de que son productos de muy mala calidad lo que consumimos. Gracias.